Yo le dije a Chris y esto queda en stream, esto queda en stream, si yo me compro otra silla Espera, espera, ¿cuántos bits? y me das la silla No, estás loca, estás loca Si en este stream juntamos 10,000 bits, no, 13,000, juntan 13,000 bits y le doy la silla ¿Quién para lograr eso? Si lo logran, qué chido, si no lo logran, a la chingada No, 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 no Gracias.